Al cantar este corrido Es de cuna muy humilde, a los dos se siente orgulloso Lo poco o mucho que tengo, con mi familia disfruto Y cuando ando trabajando, soy muy serio en mis asuntos Solo el que carga el morral, sabe lo que lleva adentro Yo pese de mero abajo, para lograr lo que tengo El rancho de las penas, sabe lo que digo es cierto Los consejos de mi padre, siempre los traigo en la mente Nunca humillarse ante nadie, catalogar a la gente A muchos le han hecho favores, y se pierden en caliente Recordando a un ser querido, un bravo en la dinastía Los tres temblaban al verlo, el miedo que le tenían Que le propuló Jorge, orgullo de la familia Ya llegó el fin de semana, es tiempo de festejar Que me llenen la hielera, que bojor que va a tomar Que me toquen los pañitos de una banda pa' bailar